El tema de este segundo segmento es transparencia y bueno, pues por fortuna contamos con la presencia de Ramón Isaguirre, que es un experto en el tema. Ramón, ayer se anunció un cambio drástico dos años después, la intervención del SIDE, que tiene un año diagnosticando a Guanajuato en términos de transparencia. Ella dijo que estamos reprobados, pero que gracias a la llegada del SIDE, bueno, pues esto puede empezar a mejorar. Toda proporción guardada y con todo respeto al SIDE, que es una institución muy venerable, me recuerda a estos restaurantes que compran un certificado y cuelgan en la pared diciendo que es el mejor restaurante del pueblo y tienen que pagar cinco mil pesos para que les den eso, ¿no? El SIDE le cobró a Miguel Márquez por lo menos cuatro millones de pesos por el diagnóstico. Hoy dice Milenio en la columna de Pablo César Carrillo que el sistema va a costar nueve millones de pesos. Lo menos que el SIDE puede es estar optimista con esto, nadie vende pan frío, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? Yo creo, Arnoldo, Iván, que el SIDE sabe cómo instrumentar un proceso de transparencia en cualquier parte del país. Yo creo que, me parece que es de las instituciones más sólidas en ello para poderlo hacer. El problema es que le falta un insumo fundamental en esto que no se ve en el gobierno de Márquez, que es voluntad. No la voluntad del SIDE, sino la voluntad del gobierno. Como el nutriólogo que te da una dieta y tú no la cumples. Exactamente, ese sería el caso, ¿no? Yo creo que puedes estar con el mejor nutriólogo, darte la mejor dieta y, bueno, tú no tienes la... Sales de ahí o a la hora que te está platicando la dieta, estás tú en otro canal. Bueno, así me parece que está el gobierno. Porque, a ver, al cabo de dos años, ¿verdad? Y yo a estos dos años le agregaría incluso el periodo de campaña en el que Márquez fue muy insistente en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. En cuanto toma, bueno, incluso antes de tomar posesión, se da la modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo para poder tener una secretaría de la transparencia. Y cuando nos ven de que la transparencia va a ser uno de los puntales de su administración, lo cierto es que a dos años eso no ha ocurrido. Si hubiera habido voluntad, podríamos ver esfuerzos a lo mejor desestructurados, que al CIDE le tocaría estructurarlos, insisto, sabría cómo hacerlo, y llevarlos a efecto. Pero lo que se vea después de dos años no es voluntad. Se ve una voluntad en discursos, pero no en hechos. Junto con el trabajo de... bueno, esta evaluación que hace el CIDE, creo que el CIDE la hace coincidir con la publicación de un estudio, uno también de los más serios que se hace en torno a medir la transparencia en el país, que se llama la métrica de la transparencia. La métrica de la transparencia, así muy rápido, es este estudio que hacen... lo hace el CIDE y auspiciado por la Comaip, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que reúne a todos los institutos de transparencia. Y como muchos salen muy mal evaluados, ya no pagan la parte que les toca, y entonces ahora buscan otros patrocinios y hay fundaciones que aportan esto. Y tú ves el resultado, es un resultado de un estudio de 10 meses en el que el personal del CIDE se ha metido a fondo. Y por ejemplo, una de las calificaciones que saca el caso Guanajuato, resulta que la oficina del gobernador, hablando de portales de transparencia, saca .448, o sea, como uno valor, o sea, si lo podemos hacer 10 el valor... 4.5. Saldría en 4.5. El portal de la oficina del gobernador. Digo, podríamos analizar los demás, ¿no? ¿Cuál es el mejor evaluado? El mejor evaluado, y es algo que llama la atención y qué bueno que es así, es el Instituto de Transparencia, con 9.27, o sea, más del doble de lo que la oficina del gobernador. Llama... El Instituto de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública, ya sí. En portales, o sea, en los portales... Llama la atención que los menos... los peor evaluados son la oficina del gobernador... La Secretaría de Finanzas, ¿no? Bueno, no, la... este... sí, perdón, todo el Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno con 5.46, la Secretaría de Finanzas con 5.57, igual que Educación, igual que Salud, Desarrollo Social con 6.26... Bueno, pero ayer en la ceremonia en la que participó el CIDE, que lo hicieron en un evento propagandístico, un evento público, como le gusta mucho a este gobierno, no anuncia las cosas con sobriedad, las anuncia como muy platillo, y bueno, Sergio López Ayón, director del CIDE... ¿Y uno de los académicos más serios en este tema? Sí, se aventó y dijo que el gobierno de Guanajuato establecía un parámetro, una pauta, se convirtió en un gobierno de vanguardia al asumir este reto que le plantea el CIDE de abrir una serie de cosas y de archivos, y presumimos mucho una página, yo ayer traté de entrar a la página, la verdad es que no encontré diferencias sustanciales con la información que había antes, debo seguirla revisando, y a lo mejor gente como tú me pueden ayudar, pero no nos estamos adelantando a colgarnos las medallas cuando apenas vamos empezando, es la primera piedra, hay que esperar a que concluya la obra, no sé cómo veas. Definitivamente, es una estrategia política, vemos que ha habido un retroceso, vemos que transparencia y corrupción van de la mano, vemos que los... Falta de transparencia, ¿no? Falta de transparencia, por ejemplo, falta de transparencia y corrupción van de la mano, vemos que las banderas que en algún momento traían las personas que ahora están en gobierno en el Estado, eran precisamente transparencia y participación ciudadana y lucha contra la corrupción, vemos que hubo un retroceso terrible, vemos que hay opacidad, que hay corrupción. Yo no sé si estoy de acuerdo contigo porque creo que Oliva era un campeón de la opacidad, y como que Márquez quiso despegarse de eso, pero en realidad regresó a lo mismo, no te diría que empeoró, pero regresó a lo mismo. Pero Márquez sigue cargando ese bagaje, o sea, no se nos olvida que él era el secretario de la Función Pública, ahora Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, él era el encargado precisamente de controlar eso, vemos que sí fue un campeón de la opacidad, y aún así lo poquito que nos enseñaban te evidenciaba lo terrible que era el tema de la corrupción, porque veías temas como el Parque Bicentenario, donde te publicaban en internet... La discrecionalidad. Su patrón de proveedores, y la mayor parte de los proveedores tenían vínculo, o eran funcionarios o exfuncionarios, entonces decías, ¿cómo estará lo que no nos están enseñando? Entonces el tema que ahorita nos trae, que es que el CIDE llega, te pego y luego te vengo a sobrar el chipote, como diciendo, pero ya te vas a portar bien, no, la anuncia nuevamente como muy platillo para disminuir el chipote, para que no haga tanto ruido, pero lo que es cierto es que hay un retroceso fuerte y grande en el Estado de Guanajuato con el tema de transparencia, con el tema de decirnos cómo están administrando el dinero. Claro, yo te diría que hay una transparencia postergada, a ver, este cambio, este parteaguas, Márquez nos lo ofreció al inicio de su administración, y dos años después, o sea, hemos nadado en la opacidad dos años para venir a decir, bueno, ahora sí, ya con la estructura que ofrece el CIDE, ahora sí vamos a ser transparentes. Bueno, ¿por qué creerle dos años después? De manera retroactiva, porque si me dices a partir de 2004, 2005, 2015, perdón, que está a punto de empezar, vamos a ser transparentes, y yo te diría, ¿y qué pasó con proyectos de escudo? Claro, claro. ¿Y qué pasó con la licitación de medicamentos? Por supuesto. ¿Qué ocurrió en 2013, qué ocurrió en 2014? Tendría que ser parejo, ¿no? Por supuesto, incluso uno de los parámetros que mide el CIDE, y llama mucho la atención y pone un foco rojo importante, es, dice, a ver, es cierto que ha habido avances en transparencia, hablando a nivel del país, pero también ha habido retrocesos, o sea, la medición anterior de esta métrica de la transparencia es de hace cuatro años, es de 2010, ¿sí? Y comparándola con 2010, tenemos avances en algunas cosas y retrocesos significativos en otras, entonces quiere decir que la inercia... Lo que dice Iván Omar, ahí sí, tiene razón, hay retrocesos. Incluso algo que dice, de lo que ha ponderado mucho este gobierno, con diversas modificaciones a la ley de acceso a la información, dice, a ver, no necesitamos mejores leyes necesariamente, necesitamos reforzar a los organismos que se dedican a esto, profesionalizarlos y darles autonomía, o sea, necesitamos voluntad. Y dentro de ello, pues parece una pésima señal la forma de designar al nuevo consejero del IACIP, que ayer se lo preguntamos a Mauricio Merino y dijo, no me meto en grillas locales, de eso no sé, prefiero no opinar de lo que no sé. Ahí todo está pendiente, pero a ver cómo lo resuelve el Congreso, hasta ahora es mala señal. Oigan, dejamos aquí un poco el tema de transparencia, porque antes de terminar quiero preguntarles algo. Y sobre todo Iván Omar, que conoce el tema. ¿Qué lecturas, qué impresión de este acontecimiento que ocurrió ayer en la zona del Campestre, en León, y que bueno, pues nos asombró a todos, cimbró mucho? Lo digo porque la cantidad de lecturas que entraron a la página en cuanto estuvimos subiendo la información, fue impresionante. O sea, la gente le no estaba inquieta por lo que pasó, este atentado contra un vehículo con dos escoltas del secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, que terminó con ambos heridos, uno de gravedad. Nosotros en la noche habíamos anunciado que había muerto, por fortuna parece que no, pero está en estado crítico. Y bueno, dos de los agresores también muertos en una acción muy extraña, más extraña por las explicaciones que se han dado hasta ahora de un intento de asalto por parte del municipio. La Procuraduría todavía no dice nada, está esperando levantar peritajes y testimonios, sobre todo del escolta que está en condiciones de declarar y de una mujer detenida en el vehículo de los agresores. ¿Qué impresión les causa, Iván? Bueno, si partimos de la base de que la poca información que nos dieron es cierta, la base es que andaban en un vehículo deportivo rojo. ¿Los agresores? ¿Los agresores? ¿No en el Mustang negro? Ah, es que no nos dicen rojo, pero negro, pero no. ¿De qué base vamos a partir? De la información que nos dieron los medios. Ahí estamos viendo algunas fotos de las que se publicaron. Entonces, lo que es verdad, o sea, lo que no se discute ahorita, es que los señores eran escoltas y iban en un atajo. ¿Habían dejado a Luis Fernando Gómez? Habían dejado en su casa, o sea, por lo tanto, se descarta que era un atentado contra el ayuntamiento, porque no creo que sean tan novatos ni tantos para calentar la plaza, de tal forma, porque vieron la respuesta, a los pocos minutos llegó el ejército, una movilización policíaca nunca antes visto, en la zona dorada de León. Entonces, lo que es cierto es que vamos a analizar la calidad de los delincuentes, la calidad de los agresores. Encima, traían una menor de edad en el vehículo. Entonces, como la mayor parte de las cosas que pasan en este país, Hernán Ramón, les aseguro que van a salir, con que era un grupo de muchachos atarantados, malandrillos, que se sentían muy cerca de la punta porque traían pistolas, salieron de pleito o se ciscaron cuando vieron, obviamente, la pinta de los señores en su camioneta blindada, porque es una camioneta blindada al atajo. ¿Por qué y cómo hirieron si es una camioneta blindada? Ellos no traían armas de alto calibre, los agresores se hirieron porque se salieron de la camioneta los escoltas a darse contra ellos. Entonces, van a ver que la verdadera versión no cuadra con todas las especulaciones que han dado, porque si estáis en una camioneta con blindaje 5... Resulta una total ausencia de protocolos de cómo debe comportarse una escolta a bajarse el vehículo. Sí, es decir, termino con un balazo en la cabeza, uno con un balazo en el abdomen, que está grave, pero ¿por qué se baja del vehículo para seguirse dando? Si traen radio, piden el auxilio, están en la zona dorada de León, donde saben que en tres minutos llegan porque están a Sepuel. A esa hora, aparte, que ya no hay tanto tráfico, Sepuel está ahí a cinco minutos y a velocidad... Se hacen cinco minutos, que llegan en cinco minutos. Pero ¿estás de acuerdo que se está hablando la escolta del número dos del municipio? Llegan en los tres minutos reglamentarios, si no es que el menos. Pero el punto es, traes una camioneta con blindaje 5 para armas largas. O 7, creo. La versión que empezó a divulgar el municipio a las pocas... No fueron minutos, fue alguna hora después de ocurrir los hechos del vocero Manuel Mora Magritte en Twitter, muy insistente en la teoría del asalto cuando Manuel Mora no estaba ahí. A esa hora ni los policías que llegaron sabían de qué se trataba. No había una reconstrucción de hechos. Es Mustang Negro. Como que llama mucho la atención querer... Sí, ¿no? ¿Mandé? Yo estaba viendo las... El Mustang Negro. Un vehículo negro, efectivamente. Ramón, ¿qué impresión te provoca? Mira, a mí me llamó mucho la atención. Vi ayer en la noche cuando Zona Franca subió la noticia y también estuve al pendiente en Twitter. Vi los tweets que puso Manuel Mora. Parecía ya de CSI, ¿no? Sí, y me llamó la atención lo concluyente, porque era así como un no especulen en otra cosa, se trató de un asalto y... Además, bueno... Además, dijo, cometió el error de decir un asalto común. El león no, Zona Común es este tipo de asaltos. A mí me llama la atención porque, vamos, es un asalto, no es un asalto cualquiera en donde te amagan y todo, es un asalto de gente dispuesta a disparar, ¿no? No solo a amedrentar, sino a disparar, que se balacean, aunque al grado que estas personas mueren. Y se me hace raro, pues, que se asalte a una escolta de un funcionario. Normalmente, en esa lógica, piensas más en un atentado o en... Un mensaje, un asunto un poco suicida. Exacto. Fue un topón. Eso fue lo que pasó, como pasó una vez aquí por Punto Verde, que fue un topón. Se toparon buenos con malos. Estos muchachos inexpertos, como se dio los resultados. ¿A quién te refieres? De los cuatro, de los cuatro involucrados, porque inexpertos, o a lo mejor no... Un topón, pues, si hubiera sido un asalto, y te lo comento porque tú hay conocimiento, cuando roban vehículos blindados, no te lo roban en un semáforo ni en el DF. Claro. Te siguen a donde vas y te bajan, y te estás bajando en el súper donde vas, y ahí, donde te bajas del vehículo, te lo roban, porque es imposible abrir un vehículo blindado. Ahora, no creo que se hayan dado cuenta estos muchachos que era un vehículo blindado. ¿Sí me explico? Se toparon. Estas personas no dejan de ser policías, los escoltas. O sea, no los trajeron de una escuela nada más de escoltas, son policías. Ven que algo anda mal, se empiezan a poner nerviosos, y en lo que menos te imaginas, en el momento menos pensado, ya salieron las armas. Los escoltas creen que los tenían medidos porque se veían muy chicos de edad, o sea, les quisieron imponer su experiencia y su control, y se empezaron a dar ayer. Es tu reconstrucción. Esa fue mi reconstrucción, porque no me cuadra ni la teoría del atentado, ni la teoría del robo. O sea, fue un topón de pelados armados con pelados armados. Es el rosario. Blacas contra del juez. El tweet que mandó Manuel Mora. Bueno, pues se genera una línea de investigación. Aparte con la cuestión. Aparte que suena... Silencio hasta este momento de la Procuraduría de Justicia, todavía no hay ninguna versión. Ahí está la declaración de la muchacha. Ahí tienen una muchacha detenida que venía con ellos. Usted dice, si vas a un atentado, no te llevas hasta el perico. No llevas una menor de edad, ni andas cargando con la familia. Efectivamente. Ahorita ven como puede ser un jale. Un perinca. Eso, eso. Es una de las cosas que... La regidora Verónica Barrios en Twitter decía, esto le puede pasar a cualquiera. Le pasó a Sheffield. Yo le comentaba, bueno, pero a Sheffield le pasó en los límites de Zacatecas, con Jalisco y Aguascalientes, que era una zona muy peligrosa, no en el Campestre de León, que hasta hoy sabíamos que era una zona tranquila. Bueno, dejarlo aquí nada más. Yo creo que ameritaba comentarlo. Agradecerles. Ramón, ibas a decir algo. Bueno, nada más que esto ubica un clima de inseguridad. Cada vez más... Experimenta. Sí, sí. Ya estaba, ¿no? Ya hay una situación muy insegura. Hay notable que no hay cámaras en la zona. Escudo no considera que frente al Ángeles y la entrada del Campestre sea importante poner una cámara. Ni tampoco la policía municipal. Bueno, pues ahora lo podrá ver. Es malo que eso es de contrato. Van a estar las cámaras del fraccionamiento, el salcapestre. Tiene cámaras por todos lados. Van a estar las cámaras del hospital. O sea, cámaras sí debe de haber. Bueno, por lo menos hay que... Privadas. Bueno, ya lo iremos sabiendo. Yo quiero agradecer la presencia aquí de Iván Omar Plasencia, que se incorporó, bueno, pues, con muy buen tino, muy buen capacidad de opinión. No nos deja hablar casi, pero bueno, así es. Eso dicen de mí, ¿verdad? Y Ramón Isaguirre, como siempre, su presencia aquí en la mesa de análisis de los miércoles. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Yo continúo con información nacional e internacional. Vamos a hacer una breve pausa y también información local.